Hoy vamos a mejorar la capacidad de los hombros de mantener una carga en rotación externa. La idea básicamente es utilizar un disco que vamos a tenerlo de referencia porque va a estar siempre paralelo al suelo. Vamos a intentar agarrar el disco pero no cerramos las manos sino simplemente vamos a hacer una presión hacia adentro. Eso va a activar también toda la musculatura de pectoral y la parte deltoides. Desde ahí la idea es que vamos a ir subiendo el peso intentando que los codos vayan cerrando conforme subimos. Evidentemente va a haber un límite porque el disco no nos va a dejar cerrar del todo. Pero en ese cierre vamos a ir ganando y aumentando la rotación externa. Ahí vas a sentir toda la musculatura de la cintura escapular trabajando. ¿Cuánto vas a subir? Todo lo que puedas sin que los codos se vuelvan a abrir. Intenta no marcharte hacia atrás sino mantener un buen tono abdominal para poder hacer el trabajo solo desde las escápulas.